La provincia de Chiriquí es una provincia que tiene, además del campeonato de béisbol mayor, tiene de todo. Tiene el clima más caliente y tiene el clima más frío del país. Tiene el punto más alto geográficamente del país. Tiene unas playas espectaculares de kilómetros y kilómetros de arena. Bueno, resulta que en el distrito de Alange hay una playa que se llama Playa La Barqueta. Son, creo que, 21 kilómetros de playa. Y esa playa tiene una serie de restricciones desde el punto de vista de preservación, que es lo que se impone, es lo moderno, y es lo que debe ser. Está aquí Don Harley Mitchell Moran, abogado, conocido abogado de la localidad en temas ecológicos, pero también han venido dos moradores, dos dirigentes comunitarios del área para explicarnos qué es lo que está pasando con Playa La Barqueta. Don Harley, primero usted nos da el marco de referencia para luego presentar a los señores. Sí, cómo no. Muchas gracias, Edwin, por la entrevista. Y muchas gracias a ustedes también porque se comparte con el público el sacrificio de venir desde el área de La Barqueta, desde Alange hasta acá, para compartir con todos los panameños. Lo que está ocurriendo es una apropiación privada de bienes de dominio público, más de uno, porque la Playa La Barqueta es un bien de dominio público porque es área protegida, pero la playa que también... ¿Por qué es área protegida? Es área protegida desde hace tres décadas y se califica como refugio de vida silvestre, debido a que hay especies como la tortuga marina que anida en el sitio. Ninguna especie de vida silvestre vive en el vacío. Ellas requieren de un ecosistema que sea sano para poder realizar sus actividades. Esta vida silvestre ha disminuido por las acciones de gente privada y las omisiones de instituciones públicas para la protección de ese sitio y la playa circundante que más allá de ser protegida, fuera de sus límites, sigue siendo un bien de dominio público según la Constitución. Y entonces que la iniciativa privada, la inversión privada, que no es malo que exista, lo malo que es, que se haya metido en las áreas protegidas. Corroborando contigo, el testimonio que vienen a presentar nuestros amigos de Alange, tiene que ver no con una iniciativa privada normal, sino con una iniciativa privada que depende de omisiones de servidores públicos para poder realizar sus planes. Es muy bueno lo que dices. Nadie aquí está en contra de la iniciativa privada, pero esta tiene que ser de acuerdo a las reglas del juego. Y las reglas de juego ambientales son importantes para preservar las condiciones que dan turismo a esa zona y que la hacen valiosa. Una iniciativa privada salvaje, como la que denuncian nuestros amigos, hace lo contrario. Priva a los panameños e incluso a los extranjeros de sitios que pueden ser prístinos, hermosos y que también pueden servir para la economía de la zona. Bueno, están aquí desde allá, desde la región de Alange. Francisco Siria Sánchez. Y? Edi Dibonía Serrano del distrito de Boquerón. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que a ustedes les preocupa? La preocupación nuestra es que, siendo la playa un bien público, los chiricanos y los panameños en general no tenemos acceso libre a ella. Ahí está en el recuadro, están viendo en el otro recuadro, las imágenes que nos han hecho llegar desde Playa La Barqueta. Sí, definitivamente, hoy que los ríos están siendo intervenidos masivamente, ya la gente de estrato popular no puede tener acceso a diversión sana y mucho menos en la playa La Barqueta. Las propiedades privadas que ahí están, porque se han vendido, impiden los dueños que se pase siquiera frente a las playas. Y es una gran preocupación y también porque gobierno tras gobierno pasa una administración y viene otra y el tema sigue igual. Se han hecho sendas denuncias cada vez que hay una nueva administración y siempre se ha hecho oído sordo a esa petición. Un clamor del pueblo chiricano en general. ¿Qué ha dicho don Francisco? Mire, en realidad es un descaro de parte de los funcionarios regionales el que a sabiendas que esto es un atraco, un acaparamiento de un patrimonio nacional, se hacen de la vista gorda, se hacen indiferentes ante nuestros reclamos. Porque allí es cierto que hay un hotel, una concesión, pero no conforme con eso quieren también acaparar áreas protegidas. Aquí en Panamá descubrimos que hay nueve planos que han solicitado con nueve solicitudes de adjudicación, hay que decir nombres, la familia Araúz Anguizora. Y esto ya es un atraco porque son áreas inadjudicables. Eso lo sabe cualquier jurista y lo saben también ellos. Entonces, encontramos que los bienes del Estado no pueden ser objeto de apropiación privada. Es un mandato constitucional del artículo 258. Entonces, ¿cómo es posible que los funcionarios de ANAN, Catastro, ANATI, que es ahora? Esa es una pregunta que yo me iba a hacer, tantas instituciones del Estado giran en esto. Y el MIVI, que últimamente hemos descubierto, le ha acogido esas solicitudes y ha estado dándole paso a una solicitud de adjudicación de 187 hectáreas en esos nueve planos, esas nueve solicitudes que han hecho, que ya hay algunas aprobadas, que pedimos que debe haber una revisión. Y esto lo tenemos denunciado ante la Fiscalía Quinta aquí en la provincia. Déjeme ubicar a los televidentes, porque a lo mejor se pueden confundir, como me confundí yo al principio del tema, la playa La Barqueta, porque una de las playas famosas de Chiriquí es la de Lajas, que es la primera, cuando uno pasa por el vía terrestre. Pero La Barqueta es esta que tenemos acá, ahora está en Alange, es decir, pasas David, sigue recto, más allá de David, y te vas a encontrar con Alange. Y ahí está, como la ubicamos en Google, ahí están las imágenes, una playa enorme, 21 kilómetros de playa, y allí ven ustedes la construcción al lado derecho del complejo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Por amor a Dios, aquí no estamos correteando ni en contra de la inversión privada. No, muy por el contrario, lo que se quiere es que la inversión privada, que debe existir en nuestro país, cumpla con las normas que están vigentes en este país. Eso es todo. Y que no dependa de omisiones de seguridad pública. No, que cumpla. O sea, que cumplir es, si la ley me dice, yo puedo comprar hasta aquí, hasta aquí puedo comprar. Puedo desarrollar hasta aquí, hasta aquí puedo desarrollar. Pero si la ley me dice, de aquí en adelante, es área protegida. Si la ley me dice, que yo no puedo obstaculizar el acceso al bien público, que es la playa, no lo puedo hacer. Es correcto. Mire, es que como dicen los abogados, que por arte de Birli Birloque, hacen las cosas los abogados que tienen el poder de un empresario y acomodan las cosas de tal manera que da la impresión que todo lo que están haciendo es legal. No, allá hay un mamotreto, allá hay un contubernio. Es una complicidad que hemos visto de funcionarios de estas instituciones. ¿Cómo puede, don Arley Mitchell, tantas instituciones que hay de por medio para estos trámites y todas convienen en lo mismo? Lo deben aprobar. Yo quiero aprovechar para aclarar que los caballeros ya han presentado todas las denuncias pertinentes ante la Autoridad Nacional del Ambiente, ante la ANATI, ante el MIBIOT, todas las necesarias y han encontrado silencio o evasivas para poder cumplir con sus solicitudes. Las solicitudes de ellos no son diferentes a cualquier solicitud de la que establece la Constitución o la Ley 38 de Procedimiento Administrativo. Tienen que ser respondidas. Nosotros estamos bajo la impresión de que en este nuevo gobierno, en esta nueva administración, cuya curva de aprendizaje ya imaginamos que está lo suficientemente alta como para conocer plenamente lo que ocurre en la barqueta, reaccionen y que superen la indiferencia de sus predecesores, cumpliendo con la normativa y haciéndola cumplir. No solamente se trata de adjudicaciones, se trata de actividades con impacto ambiental que se han venido dando en el área desde hace años y que todavía se están dando. Estamos hablando de perforaciones, estamos hablando de canales, de pilotes, de desecación de humedales y según los convenios internacionales, convenios de diversidad biológica, artículo 8, las áreas protegidas son sitios donde se tienen que establecer especiales medidas de conservación. La conservación no es solo para las áreas protegidas, es para todo, pero ahí debería haber una medida especial y esto pareciera que fuera tierra. Pero nuevamente, si todo eso aparece en la legislación panameña e incluso en los acuerdos internacionales, ¿cómo puede haber tal cantidad de instituciones y de funcionarios de otras instituciones que violen todas estas normas? Por eso estamos aquí, para sacudir esa indiferencia y sacudir ese día a día que coloca de manera insensible a los servidores públicos que ellos denuncian, como los regionales, para que puedan actuar, como dice la ley también, en el artículo 34 de la ley 38, al máximo de sus capacidades. Bien. Último comentario. Creo que al final del camino podría ayudarnos una auditoría ambiental, que se examine minuciosamente cada detalle a la luz de la verdad, porque la otra parte aduce que todo está hecho conforme a derecho y eso habría que determinarlo inicialmente. Siendo un historial desde el principio hasta el final, con una autoridad imparcial y estamos seguros que ahí va a salir la verdad a relucir y va a ser a favor del pueblo chiricano y los panameños generales. ¿Qué quiere añadir? Sí, mire, ahora con esa ley de desafectación, es muy bonito que un área que la están secando, secando sus humedales, que están queriendo apropiarse de eso, estén solicitando desafectación de esa área, porque ahí es donde está la habilidad. Como quien dice, ya esto no sirve para otra cosa, vamos a solicitar para construir edificios donde se pueden vender hospedajes y cuantas cosas, porque ya eso está en manos nuestras porque ha sido desafectado. Bueno, ahí está el tema, ahí está la denuncia, reitero, nadie está en contra de la inversión privada, de la iniciativa privada, lo que todos aspiramos a vivir es un estado de derecho y si la inversión privada dice, es hasta aquí puedes invertir, es hasta ahí, no es más allá. ¿Cuánto más hay que explicar la importancia de la conservación del medio ambiente? No sé cuánto más hay que explicarlo. Yo estuve este fin de semana, el sábado, andaba por el Atlántico viendo un proyecto y la lluvia era impresionante, sin embargo en otra parte del país no llueve. No, Edwin, es que dado los tiempos que se nos avecinan, el tema del mar de fondo, que no es lo mismo que el fenómeno de cambio climático, ni es lo mismo que el fenómeno de desertificación. Estas áreas costeras, especialmente en Panamá, que es tan estrecho, la mayoría se encuentra en el mapa de vulnerabilidad de cambio climático, un mapa que el Ministerio del Ambiente posee y que actualiza continuamente. Es importante que la inversión se encuentre con las regulaciones públicas. El privado llega hasta donde el ente público lo deja llegar. A eso se reduce esta historia. Muchísimas gracias por traernos esta información y haber confiado en nosotros.